La promotora San Juan presenta El gigantesco reventonazo de Año Nuevo Y el premio 2016 Desde jueves 31 31 de diciembre El frontis del Estadio Municipal De Goya Celebra el Año Nuevo Desde las 8 de la noche Hasta las 8 de la mañana La cartelera más grande de artistas Los mejores del 2015 Te amo demasiado La diosa hermosa del amor Le he pedido el uso Linda Bucan El Rey de la Jajana Si llevo mi cosa Sosimo Sacramento El Nuevo Rey Dime, dime quién Carlitos Jiménez La Orquesta Porque te quiero Super embajadores del Folclor Estas cariño Cristian León Un escenario de primera Luces de efectos especiales Juegos artificiales Fantasía en el cielo Regalos de prendas amarillas Trotillón Muchas sorpresas con seguridad total ¡Feliz Año Nuevo Goura! Este jueves 31 31 de diciembre En el frontis del Estadio Municipal de Paula Te da Tu mejor fin de año Y gracias A la promotora San Juan